... Cada 8 de marzo conmemoramos el día de la mujer trabajadora Y todas las reivindicaciones legítimas, históricas y actuales contra el patriarcado y el sistema capitalista Denunciamos las situaciones de doble discriminación que sufrimos las mujeres Una como clase trabajadora, ya sea remunerada o sin remuneración a través de los trabajos reproductivos y de cuidados Y otra como mujeres No nos acomodemos, aunque nos auguran tiempos de cambio Porque hemos aprendido que las transformaciones sociales que queremos No vendrán de la mano del mundo político, sino de la conciencia y movilización social Si las mujeres no luchamos por nuestros derechos, nadie lo va a hacer por nosotras Puesto que nuestra vida y dignidad es lo único que poseemos, vamos a defendernas luchando Organizadas, construiremos nuestro destino a través de nuestra propia acción Frente a los gestores del Estado capitalista Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti Las sucesivas crisis económicas en las que nos sitúan periódicamente la clase dominante político-financiera Siguen manteniendo un sistema social, político y económico De progresiva desprotección y precarización hacia las personas que desarrollan la mayor parte de las tareas productivas y reproductivas del país Ya que a las personas que no pueden trabajar Mientras que incrementan los arcos salariales a favor de los equipos directivos Juntas de accionistas y demás atracadores y corruptos Que desde la política, la patronal y las instituciones públicas y privadas saquean el país Y así, año tras año, nos encontramos nuevamente resistiendo a las agresiones brutales de la misma política neoliberal Contra la clase trabajadora en general, pero que pega más fuerte en nosotras, las mujeres Marginándonos en trabajos precarios, con peores sueldos que los hombres Mayor temporalidad en los contratos, en los que se nos exige completa disponibilidad para jornadas parciales Contratos por horas, exigiéndonos una sobrecualificación Cuestionando nuestra profesionalidad si queremos compatibilizarla con un proyecto de maternidad Engrosando las listas del paro o trabajando en condiciones de esclavas en la agricultura En fábricas, hostelería, falsas autónomas, servicios públicos, profesoras interinas, sanitarias y un largo etc No nos acomodemos, aunque nos auguran tiempos de cambio Porque hemos aprendido que las transformaciones sociales que queremos No vendrán de la mano del mundo político, sino de la conciencia y movilización social Si las mujeres no luchamos por nuestros derechos, nadie lo va a hacer por nosotras Utilizando viejos discursos recurrentes, se afirma que nuestro bienestar depende del clima político De la estabilidad institucional Estructuras del capitalismo que solo persiguen la perpetuación del estatus, de sus privilegios A costa del sometimiento y la explotación de los demás Sin embargo, nosotras tenemos otros intereses opuestos a estos actores que quieren imponer las condiciones de nuestras vidas Compañeras, lo poco que se está avanzando está siendo fruto Exclusivamente de la lucha sindical y social alternativa que tenemos abierta contra este patriarcado Que a través del machismo perpetúa la desigualdad en todos los órdenes de la vida Puesto que nuestra vida y dignidad es lo único que poseemos, vamos a defenderlas luchando Organizadas construiremos nuestro destino a través de nuestra propia acción Frente a los gestores del Estado capitalista Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva la lucha de las mujeres!